Entre el agua estancada veo asomar una llave y tiro y escurro que es una concatenación de aros atravesando muchas llaves. Las cuento para cerrarme y son treinta y ocho, treinta y ocho. Las cuento lentamente y son veintiséis. Las cuento para convencerme y son cincuenta y dos, cincuenta y dos, de puertas, de portones, de armarios, de ficheros, de escritorio, de candados de baúles, de candados de teléfonos, de dentaduras varias, de tiempos diversos, de materiales visibles. No caben en mi puño y ni una sola igual a otra. En museos dadaístas sería una escultura apreciada. Pero es solo un manojo de llaves en la alcantarilla de esta ciudad dormida. Miro a todas partes, a todos los sufrares. Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo.